Jesús aún siendo condenado para nuestra vida se convierte en el cilineo de perfección que nos levanta y nos ayuda a cargar la cruz cuando dice el mismo Señor en su palabra con él se hace más llevadera más liviana pero nos invita de igual forma a que no tenemos a sí mismo a que carguemos con amor esa cruz y que sigamos en ese discipulado a ti mamá o mujer que cuanta sufre el flagelo del maltrato del maltrato verbal o físico del maltrato de parte de sus hijos por el respeto de malas palabras hoy el Señor quiere levantarte y ser tu cilineo déjate llevar llenar de fuerzas el mismo Señor con su ejemplo de cruz te levanta te anima como el mismo nos lo dice en el Evangelio con él se hace la carga más ligera esa carga de tanto que has sufrido a lo largo de la historia y del tiempo en tu hogar entrégale al Señor mamá ese sufrimiento esposa ese sufrimiento entrégale a esos hijos entrégale a ese esposo que tanto dolor ha generado en su corazón entrégale a esas personas que de una u otra manera te han atropellado por ese maltrato físico, psicológico del mal y demás en ti Señor me refugio y en ti Señor encuentro mi fortaleza gracias Señor por ayudarnos a llevar la cruz hoy aunque este Simón de Sirene te ayuda como estos hombres cargueños que llevan las andas haciendo su esfuerzo tú lo levantas y nos tomas nuestra cruz para que sea más llevarera nuestra vida y nuestra historia cada uno de estos esfuerzos secretos cantemos Señor Jesús púnteme y ha sido así como tú quieras púntame y dame fuerza y dame fuerza Para seguir Tu camino Te entrego Señor A todas las personas enfermas Que necesitan ser ayudados Ser levantados Llevar la junta del fracelo de la enfermedad De la limitación Buscados en cama Te entrego Señor A todos los enfermos Del sector medrolero Con cáncer Que no saben a quien acudir Que no tienen Quien les de la mano Quien los levante Pero tu Con la fuerza del Espíritu Alivia el dolor de cuantos hoy En sus corazones llevan tus súplicas En este recorrido de fe De piedad Y de amor Porque en ti Señor Como lo dice Pablo En los filipenses Cuatro veces Todo lo puedo en ti Que nos comporta Que nos alienta Que nos libera Que nos alienta Y nos alienta A nuestros seguidores en Facebook Pérezco la nación a nuestros seguidores en YouTube, la Nación Digital, les expresamos nuestro más respetuoso y querido saludo. Originamos desde la ciudad de Naiva, capital del departamento de Huila, acompañamos la parroquia de San Vicente de Paúl en esta transmisión en vivo sobre el Viacrucis, que a esta hora acompaña, hoy se desarrolla por varias calles y avenidas de la comuna número 8 de la ciudad de Naiva. Los feligreses, en medio de cantos, en medio de oraciones, en medio del fervor religioso, hacen el recorrido en las diferentes estaciones. Hemos cruzado ya cinco estaciones. El mensaje hoy en especial va dirigido a pedir por las mamás. Especialmente por esas mamás que sufren, por mamás que tienen hijos en el mundo de la droga, por mamás, por madres que tienen hijos en el mundo del delito, en el mundo de la delincuencia. Hoy las oraciones se hacen pidiendo por ellas y por sus hijos. Hoy las oraciones pidiendo porque sus hijos salgan de los laberintos donde se encuentran y porque ellas recuperen paz, recuperen calma, recuperen tranquilidad. ha sido parte de la temática de las oraciones y de las expresiones en medio de las diferentes paradas del Viacrucis. Por todos los que necesitamos la ayuda del Señor para cargar nuestra cruz, digamos con fe, Dios te salve María. Amén. 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 Jesucristo y decimos que por tu Santa Cruz redimiste a tu Dios. Del libro del profeta Isaías, no tenía figura ni belleza, lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros despreciados y estimados. Palabra de Dios. Amén. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Ella, en principio, en el diacruz de Jesús, no hace más que prestar un servicio de bondad femenina. Opreste un paño a Jesús. No se deja contagiar ni por la brutalidad de los soldados, ni movilizar por el miedo de los discípulos. Es la imagen de la mujer duela que en la oscuridad de corazón mantiene el brillo de la bondad, sin permitir que su corazón se oscurezca. Danos, Señor, la inquietud del corazón que busca tu rostro. Protégenos de la oscuridad del corazón que se ve solamente en la superficie de las cosas. Danos la sencillez y la pureza que nos permiten ver tu presencia en el mundo. Amén. Asiste, Señor, a estos servidores tuyos, a esta familia, Ortiz Fierro y los vecinos, que al ofrecerte hoy su vivienda imploran tu bendición. Que nunca falte el alimento en su mesa. Mientras vivan en ella, sientan tu presencia protectora. Cuando salgan, gocen de tu compañía. Cuando regresen y experimenten la alegría de tenerte como huésped, hasta que lleguen felizmente a la estancia preparada para ellos en la casa de tu Padre. Te pedimos que esta familia viva siempre unida en la fe y en el amor, cumpliendo tus mandamientos y sirviendo a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, que en el aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. María, que en el aire de gracia el Señor es contigo. María, que en el aire de gracia el Señor es contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria a nosotros. Venga a nosotros tu reino y a nosotros tu reino y a nosotros tu reino. Amén. Señor, permite que en esta estación podamos reflexionar en torno a tantos rostros sufrientes Poder ver el rostro de Jesús en los niños desamparados En los niños que están en la calle, que deambulan Poder ver el rostro de Jesús en cuantos niños y jóvenes Perdidos detrás de un carro de bóxer Perdidos detrás de un puente Donde deambulan sin ningún horizonte Tantos rostros de adultos mayores Solos Asolados en sus hogares Limitados en su salud Sin quien nadie tenga quien les pase un vaso con agua Tantos rostros, Señor, sufrientes De aquellos que sufren la injusticia y la pérdida de seres queridos De aquellos que sufren el dolor de la guerra De tanto flaquelo que hoy nos agobia De aquellos rostros adoloridos por la pérdida también De estos seres que han significado en su historia Te encomiendo, Señor, todos estos rostros De los que piden en la calle De aquellos que tocan las puertas De aquellos que van a oficinas sin ser escuchados De aquellos que no tienen voz De aquellos que no tienen voto De aquellos niños no nacidos de manera especial Que sufren desde el vientre de mamá Sin aún mostrar su rostro Pero que hoy clamamos a ti En tu misericordia, Señor Que ten misericordia De cada uno de nosotros Y permite que a través de estos rostros sufrientes Al dejarnos hoy enjugar Nuestro rostro Con este paño De la Verónica Que Tanto bien Has hecho, Señor A través De ese consuelo Porque tú eres hoy nuestro paño Tú eres nuestro consuelo Tú enjugas nuestro rostro Tú haces las cosas nuevas Te encomendamos A los niños y los jóvenes A los adultos mayores A los que se encuentran solos A los egoístas Y a todos los que de una u otra manera Se encargan De entristecer Un rostro Piénse si usted alguna vez Ha sido objeto De tristeza Para cuantos rostros Que te rodean Por palabras Por gestos Y actitudes Que sea esta la oportunidad Para pedir perdón A Dios Porque he sido causa De que ese rostro Se enmudezca Por la tristeza Que has provocado Por el dolor Que has provocado Cantemos Y continuemos Nuestro caminado A quienes se conectan A esta hora Con Facebook Periódico La Nación Les informamos Que acompañamos El Santo Viacrucis Por las calles Del barrio Las Américas Por las calles De El barrio Ventilador Acompañamos El Santo Viacrucis Que realiza La parroquia De San Vicente De Paul Aquí en la ciudad De Neiva Muchos Cargamos una cruz Algunos Llevamos una cruz Muy liviana En la vida Algunos otros Llevan una cruz Pesada Y algunos otros Llevan una cruz Enorme Bajo A su espalda En sus hombros Las expresiones Son múltiples Desde quienes cargan Las imágenes Hasta quienes van Acompañando Este Viacrucis Que también Llevan alguna cruz Muchos llevan Una cruz espiritual Una vida de miseria Una vida destruida Una vida por dentro Con demasiados problemas Algunos por temas Económicos Y algunos otros Que tienen cruces Que cargan Una cruz Muy liviana Y cuya cruz Pues solamente Está En los Avatares Diarios Que nos presenta La vida Acompañamos Este Viacrucis Para contarles Cómo Nos va Y cada quien Carga Su cruz Cordial saludo ¿Cómo ha estado? Bien ¿Cuánto lleva cargando Esta imagen? Desde niños Vengo a la procesión Siempre Siempre Gracias a Dios ¿Qué sentido tiene Cargarla para usted? Es como acompañar a Dios Por todas las cosas lindas Que hace por mí Entonces pues Un momento Acompañándolo Es como No retribuirle Sino agradecerle De que las cosas Que nos dan A todo el mundo Salgan adelante ¿Tiene usted Una cruz muy pesada En su vida? No ¿Liviana? Sí He tratado De vivir tranquilo He tratado De vivir tranquilo Se ha caído Una prenda aquí En uno de los cargueros Bueno ya le han acomodado Nuevamente Para seguir Me contaba Perdón Que uno La vida La vida La vida Tranquila Y vive feliz Entonces Mi cruz Es tranquila Muy pesada Esta imagen Yo le pido a Dios Que me la ponga liviana Que lo ponga liviana Y ya Yo sé que se pone liviana Y se va sintiendo liviano Mientras camina Mientras Se da el caminar Sí señor Así es la vida Así uno le pide a Dios Que las cosas sean livianas Y se pone todo liviano Entonces nunca le queda A uno nada grande Bien ¿Qué sentido tiene Este Viernes Santo Para usted Aún siendo carguero? Pues Es como un espacio Que le dedicamos a Dios Y lo acompañamos Como Él no siempre Nos acompaña a todos Entonces ese espacio Es más bello Acompañarlo Que estar por ahí Maqueteando hoy O paseando O bañándose en la playa Y pasando vacaciones Hoy no es un día de vacaciones Hoy es un día de Compartir con Dios Un momento Para Él ¿Me quiere decir algo más? No ¿Como cargueros? No Que sigamos viviendo felices En mi país Es verdad que se pelean A veces por cargar Que es mucha la gente Me contaban Tal vez a alguno De las De las Cuidado aquí Que hay Una mina Señor ¿Qué me decían? No Nadie se pelea ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué va a pelear uno Si uno está ahí? O sea que hay personas Que quieren Ser cargueros Y perdón Ya lo Ya Es que estaba aquí ¿Me decía? Todo mundo O sea todo mundo viene Y carga un ratico Cuando puede Porque como pesa Pues entonces Un ratico usted Un ratico yo Pero nadie se pelea Ah vale Gracias Se iba a salir Ah vea ya lo reemplaza alguien Y ahí va la dinámica ¿Cómo es su nombre? Eduardo Barce ¿Por qué carga? Porque me gusta cargar la cruz ¿Lleva alguna cruz a cuestas en su vida? Siempre sí señor Siempre ven yo acá A colaborar ¿Pero usted personalmente Lleva en su vida alguna cruz? No pero está ahorita Esta Esta Sí señor Este peso pequeño Ajá Sí señor Muy bien ¿Qué se siente ser carguero? ¿Cómo? ¿Qué se siente ser carguero? No pues muy bien A colaborar uno A colaborar harto Cuando se carga ¿Cuándo se carga Se paga Alguna solicitud Que se le haya hecho A algún santo A Jesucristo No esto es como una voluntad De uno Que viene a ser Una promesa ¿Cuál es su promesa? Pues que me vaya Siempre bien Gracias a Dios No me va a pasar nada Siempre alentado Siempre alentado Sí señor Esa es la promesa Y a cambio cargado Ajá Sí señor Correcto Esto sale por dónde Está saliendo ya Por la nación Por la nación Ajá Ah bueno Sí señor Correcto Como que estamos quedados Vale Gracias A usted muchísimas gracias Muy gentil Bien Son Ellos se turnan Nos contaban por ejemplo Algunos religiosos Que hay personas Se dice Se pelean En el buen sentido De la palabra ¿No? Se pelean Es que Desde meses antes Van a la parroquia Para que los inscriban Y que los inscriban Para ser cargueros Nos dicen por ejemplo Que se inscriben Hasta 250 personas Entre hombres Y mujeres Porque hay mujeres Que también se ofrecen Como cargueras La meta Es permitirle a todos Cargar Sin embargo Pues algunos Parece que tienen Promesas Hechas Y en medio De esas promesas Pues pagar Esa promesa Es cargar Todo el tiempo La imagen Pese lo que pese Algunos simplemente Quieren participar De la participación Pues permiten que otros Hagan también El ejercicio De cargueros Me alegra saludarlos Me alegra saludarlo Buen día Buenos días ¿Cómo va con esa imagen? Bien Gracias al señor ¿Cómo va con esa carga? ¿Desde dónde viene cargando? Desde las Américas Desde las Américas Esa es la estación ¿Qué? ¿Cuarta? ¿Quinta? Esa es la séptima ¿Dónde usted empezó? En la primera Ah, viene de la primera Estación cargando Sí señor ¿Por qué está cargando? ¿Paga alguna promesa? No, por voluntario Y pues mucha fe ¿No? Sí señor ¿Tiene alguna promesa Pedir pendiente? Pues no Dale gracias al señor Por la salud que me ha regalado ¿Que le ha regalado? Sí señor ¿Usted carga alguna cruz En su vida? ¿A cuestas? Pues todos la cargamos ¿Cuál es su cruz? La cruz de Cristo Que la tenemos todos ¿Y la que usted lleva En su vida? ¿Qué le toca cargar? La de nosotros Que siempre cometemos Un errorcito Entonces tenemos Nuestros menores Por esa situación Pequeños errores Sí señor ¿Qué se siente cargar Un viernes? Pues En la voluntad De Cristo bien ¿Qué quiere decir eso? Porque lo hacemos Con fe Con amor Con devoción ¿Sí? Recordando Nuestra antepasada Nuestro pueblo ¿Pesa mucho esta imagen? No Es liviana ¿Es liviana? Sí señor ¿Ya le trajeron Agüita? ¿Tinto? Sí señor Claro Sí señor Creo que viene Viene acompañado Y lo consiente La hija La hija lo consiente Sí señor Me alegra Muchas gracias Muy amable Muy gentil Muy amable No señora Usted Recibida sus bendiciones Y a usted Gracias por la entrevista Avanza esta hora El Viacrucis Hemos llegado Al barrio San Martín Si no estoy mal ¿Correcto? San Martín Este Viacrucis Inició a las 5 y 30 De la mañana Este Viacrucis Como muchos De los Viacrucis En Neiva Madrugaron Y madrugaron Para que el sol No los afecte Es decir Antes los Viacrucis Iniciaban 8 de la mañana Y terminaban 1 o 2 de la tarde Esta situación Hacía mucho más compleja Teniendo en cuenta Que Neiva Es una ciudad caliente Que la alta temperatura A veces hasta de 30 A 32 grados Pues generaba más fatiga En aras de ser un poco más benevolentes Las parroquias han iniciado Las Viacrucis O los Viacrucis Las Viacrucis Por lo de Vía Si señor Las Viacrucis A las 5 5 5 y 30 de la mañana De hecho Este Viacrucis Ya va como en la séptima estación Próximamente Va a la mitad De las estaciones Lo que traduce Que a eso De las 8 y media A 9 de la mañana Irá finalizando Y no como antes Que terminaban tipo 2 de la tarde De las 4 y media empezaron Si señor De las 4 y media empezaron De donde salieron Las Américas De las Américas Por que participa en el Viacrucis Por devoción Devoción al señor Aprovecha este Viacrucis Para pedir algo en especial Para pedir por la salud De mi madre Si De mi familia Que estén enfermos ¿Alguna promesa pendiente? Pues No Escribir la vida Soy normal No me falte nada La salud Que es la principal De mi familia A mí Gracias Muchas gracias Transmitimos en vivo Para Facebook Periódico La Nación Transmitimos en vivo Para Youtube La Nación Digital Les contamos Del Viacrucis Que se desarrolla En la ciudad de Neiva A esta hora Hay muchas parroquias Realizando Este mismo ejercicio A esta hora Hay muchísimos feligreses Centenares de feligreses Que están En la misma propuesta La mayoría Por no decir Que casi todos los Viacrucis Iniciaron Bien de madrugada En aras repetimos Que el sol No les afecte Por la alta temperatura Vamos saliendo Hemos cruzado El barrio Las Américas Pasamos a ventilador Si ven Pasamos a ventilador Y de ventilador Ahora hemos pasado A San Martín Hola buenos días Hola Te cargas en la mano Cuéntame Que haces hoy aquí En este Viacrucis Estoy acompañando A mi mamá Acompañando a la mamá Si Buen día Como ha estado Bien Gracias Que piden especial En este día de Viacrucis No Que se perdonen Todos los pecados Del cuerpo y del alma Y agradecimientos Por todo lo que nos da Diario ¿Y de algo en especial? ¿Una promesa? No Bueno si mi familia Porque no No porque tengamos trabajo Especialmente Si señor ¿Madrugó? Si Si Desde las 5 A las 5 ya estábamos allá Está bien Que sean temprano Los Viacrucis Si Porque En parte El clima Ayuda Y el sacrificio Que uno hace A mi me encanta dormir Pero pues Yo lo hago porque me gusta Claro Además que Viene acompañada De su pequeña hija Que va tomando la tradición Si 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 ¿Me quieres decir algo más? No 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 Gracias No 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 Hemos llegado a otra estación Aquí Estamos Estamos ya en el barrio Quebraditas Hemos ingresado Al sector del barrio Quebraditas Séptima estación Séptima estación Me busca de por segunda vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Del libro de las lamentaciones Yo soy el hombre Que ha visto la misericordia Bajo el látigo de su furor Él me ha llevado Y me ha hecho caminar Mis nieblas y sin luz Ha acercado mis caminos Con piedras sillares Ha torcido mis senderos Ha quebrantado mis dientes Como trajero Me ha revertido En las luces Palabra de Dios El Señor lleva este peso Y cae Y cae Para poder venir A nuestro encuentro Él nos mira Para que despierte Nuestro corazón Y cae Para levantarnos Señor El Señor Jesucristo Ha llevado Nuestro peso Y continúa Llevándonos Es nuestra carga La que te hace caer Pero levántanos tú Porque solo no podemos Reincorporarnos Líbranos del poder De la paz En lugar de un corazón De tierra Danos un nuevo corazón Un corazón capaz de ver Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Asiste Asiste Amén 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Padre nuestro que estás en el cielo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ante los dos. tienen que ser como cargueros que se puedan acercar a las diferentes andas y que puedan ir siendo relevado, que permita la verdad en la roca ladera.